¿Estoy listos? Si capitán Vamos allá Muy buenas a todos Hoy estoy con Juanlu Hola Y estoy también con Sober Hola que pasa Madre mía estamos zumbos de la cabeza Habla por ti vale? A mi no me metas en el saco Usted es tonto o que? Antes de empezar a explicar lo que vamos a hacer Cuantos likes chicos? Sober di tu di tu calienta la maquina 3628 3628 Tiramos la casa por la ventana de 3000 Este video va a tener Porque si, porque la gente que ha venido aquí de mi canal Le va a dar porque si, porque Os lo digo yo por favor Va a tener ehm Record, osea si el de Sober tuvo 3700 Este va a tener 3800 3800 Confío en vosotros, se que no me vais a fallar Otra cosa que queremos deciros Que como creemos mucho, creemos mucho Osea que si Juan Luis Sober Si por supuesto Os queremos mucho Tenemos un sorteo para vosotros Un sorteo que es de una camiseta a elegir por vosotros por el ganador Que, eeeh Y que, y que mas Y que, y que, y que vayan al link de la descripción Le den, le den al link Y en el tweet ya te explicaran lo que hay que hacer Y ya esta, es muy fácil Ya esta Y ahora vamos con el video que vamos a hacer unos Packs Generations Full Flama HD Pues yo lo suelto y si cuela cuela y si no me la pela Venimos del canal de Juanlo Este es el segundo video Para saber como va la cosa Id a la descripción al video Juanlo Y volver si, que vendreis de allí Pero bueno Generations Packs, salen jugadores de todos los fifas De todos los fifas Dilo, dilo, dilo ya si estas deseando He hecho una puntuación legendaria Asi que es muy dificil que lo superes Pero bueno tu inténtalo, inténtalo Porque si no lo superas, si no lo superas Has perdido, porque va a haber dos perdedores Con reto asqueroso Osea, ahora ya me la juego Osea, ahora tengo que superarte porque si no yo ya pringo Exacto Madre mía Willy Pero yo igual, si me superas ya, yo he perdido ya Hombre tía chaval Y los perdedores el castigo lo van a cumplir En el video de Sober, que es el video que va despues de este Asi que todos, nada mas termináis de ver este video Al video de Sober y ahí Es totalmente obligatorio ver los tres videos Totalmente obligatorio Y dar like, y suscribirse Y comentar cosa bonita En plan Gandía guapo, una poesía Y ahora, vamos ya con los packs Porque me estoy enrollando mucho tío Si, si, si Vamos a primer sobre, vamos allá Primer pack, ver Por favor, que sea algo, algo asi Bajito, por favor Si, si se abre mejor Bueno, unis, unis para empezar Este es bueno Madre mía, si me vas a super ya Tu si Y jignac Aaaa Te has quedado parado Te has cagao Juanlu Eh, huelo, huelo tu miedo Juanlu, lo huelo Buah Se huele la caquita de aquí de Juanlu Vamos a por el siguiente sobre Dale, dale Bueno, carta normal Ese tiene que ser mulvera Bien, 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 asi me gusta hombre Tampoco hay que... Que va Zofia ¿Esto que es? ¿Esto que es? ¿Esto que es? Caputo Caputo Osborne Vamos a por el siguiente sobre Eh, espero sacar algo bueno Ya Por favor, por favor Te rezo a ti Food Generations Por favor Pack Generations Ahí estamos Unis, ese es 8 Oh, Pedro Por favor Sube, sube, sube Se queda ahí en la mierda tío Joder No, 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 no No es tan fácil ganarme ¿Ves? Tío Qué asco Vamos a por el cuarto sobre A ver qué pasa Es este Si, no Lo vale, lo vale Está huyendo, está huyendo Mira, Liz Oh, oh, oh No, habrá, habrá Habrá, habrá Habrá Hola, hola, hola Eh, dos, eh Dos de la... Dos de la... Eh Joder Jajaja Te queda un sobre Y tienes que sacar más de 6.780 Pero si me ha tocado Phil, que es 89 Ese no sube mucho No Joder No Gandía, vas a perder Última oportunidad para no pringar Porque si no, ya pringo, sí o sí Por favor Por favor Por favor Ahora ves una carta azul ahí ¿Y qué pasa? Dame un toro Hostia, quién Rústica ¿Qué mierda? ¡Ah! De plata De plata Y de plata Y de plata De plata De plata Vaya sobre Muy bien Sí que te da Un aplauso por ti ¿Qué mierda es esta, tío? Buen día Tú ya tienes castigo O sea, ahora la duda es Ver si Sober tendrá castigo o yo Pero ¿Quién conocele a Magi? Oji ¿Eso qué mierda de nombre es? Tío, que... Ah, la va, toma Que asco, tío de Sober Pues nada Eh, no he tenido mucha suerte Tenedis que iros ahora Directamente todos Al vídeo de Sober A ver quién es el otro individuo Que va a pringar ese... Elemento asqueroso Y nada Nos vemos ahora en el canal de Sober Ves cogiendo, ves cogiendo tu castigo Ya, pero déjatelo cerquita ahí Voy a ir... Lo voy cogiendo Jajaja Ala, hasta ahora Adiós Adiós